Al fin, al fin, al fin, empezamos en 3, 2, 1, go! Despierta cua, despierta cua ya, suscríbete, despierta cua, despierta cua ya, oye chico despiértate. Mira que ya amaneció, jajajaja, que mira a todos, comparte. Música Otro 14 de febrero esperando por el flechazo de cupido. No inviertas energía en causas perdidas, el amor te lo da un cuerpazo nuevo. Y que mejor que My Cosmetics Surgery si hablamos de figuras perfectas, el flechazo te lo da la maquinita. Llama ahora, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetics Surgery, la clínica número uno de toda la nación. ¿Y por qué a mí se me corta la cabeza aquí, las manos todos? Bueno, buenas tardes por la tarde, mi gente bella. Hoy traigo el video exclusivo del violador, el presunto violador de Santiago de Cuba en el hospital. Final, déjame ver si yo puedo arreglarme esto porque me pasó algo y es que la cámara no me funcionaba. Por alguna extraña razón. Entonces, déjame ver si yo puedo arreglar esto un momentito, un segundito, ya, rápido. Ok, más o menos. Tuve que cambiar de cámara, poner otra cámara. Llevo media hora, como yo no tengo borrachos. Estoy en busca de borrachos productores. No, no borrachos, pero voy a tener que buscar a alguien que me ayude con esto porque estuve media hora para poder buscar la cámara y instalar todo. Si me ven bien, necesito que me ayuden con eso porque estoy como transmitiendo, yo creo que mejor resolución, aunque me veo un poco... Entonces, ¿me ven bien? Yo me veo un poco... Válida. Bueno, ya arreglaremos eso. Señores, el video que tengo es muy fuerte. Sin duda, el video del día ha sido el video de los guardias cubanos disparando a la población ahí en Santiago de Cuba desde otra vista que no se dejaba ver en el video de anoche, en el video de ayer, perdón, donde se veía a los muchachos jóvenes tirarles las piedras al ejército, pero no veíamos qué estaba haciendo el ejército. Escuchamos varios tiros, varios disparos y algunos troles ciberclarios comunistas, pues, están muy enfadados porque estamos hablando del tiroteo. Ellos dicen que eso no es nada, chico, que cuatro o cinco tiros que se le tire a la gente, pues, no pasa nada. Tengo ese video del tiroteo, vamos a verlo y vamos a ver el video del presunto violador en el hospital de Santiago de Cuba donde estaban tratando de sacar algo de la nariz. Yo no sé, el video está muy fuerte. Le digo, para las personas sensibles, yo prácticamente no lo pude ni mirar. Está muy, muy, muy fuerte, se los digo de antemano, para las personas sensibles que no lo vean, ¿ok? Porque está muy fuerte el video. Ok, vamos a ver primero el video del tiroteo, porque es que eso estuvo muy fuerte y a mí me parece que esto va a marcar un antes y un después, porque yo nunca había visto al ejército cubano disparar, pero lo más impresionante no es eso, sino ver a los jóvenes que hicieron retroceder y montarse en el camión al ejército y largarse. Se tuvieron que ir huyendo porque los muchachos, incluso en el video hay un momento en que se escucha una persona, un hombre que le dice, tira, ¿me vas a tirar? Tírame. O sea, ellos han perdido el miedo y se enfrentaron a Pedrada Limpia con el ejército y los hicieron retroceder. Hay muchos de los, hay que decirlo, muchos de los guardias, de los boinas negras, de los antimotines, no dispararon, ni siquiera levantaron el arma, estaban todo el tiempo con el arma hacia abajo, ¿vale? Y entonces yo pienso que eso es algo que es de destacar y es de aplaudir y es de aplaudir también que se hayan retirado, porque eso es lo que tienen que hacer en el caso de que haya una revuelta masiva, otro maleconazo. No es momento de reprimir y de escalar la violencia, sino de retirarse e ir a buscar a su jefe y decirle, mira, váyanse porque ya el pueblo no los quiere. Eso es lo que tiene que pasar. Y yo en ese sentido quiero aplaudir a las fuerzas de las boinas negras, a las brigadas especiales, a todo el ejército que estaba allí, que se retiró. Algunos hijos de Putin macabros dispararon, ¿vale? Algunos dispararon con armas largas y otros, incluso hay uno que llega a levantar una pistola y dispara. ¿Ok? Y se ve claramente en el video, lo vamos a ver ahora. Y después tengo el video del presunto violador, pero es muy importante que nosotros aplaudamos el hecho de que esa gente se fueron. Se fueron y no reprimieron, no dispararon más, no hubo una masacre ahí y se fueron. Espero que esa sea la actitud de todos los militares en Cuba el día que haya un estadio social que sabemos que está a la vuelta de la esquina. Es obvio. Vamos a ver, lo tengo por acá. Ah, mira, tenía que ver, esta es una de las fotografías, ahí está uno de los antimotines disparando. Levantó el fusil y disparó. Pero tengo el video, yo tengo el video, lo tengo aquí. El video del tiroteo está aquí. Compártan. Y yo estaba viendo todo. otra vez ¿ Allá? ¿Qué hiciste de fuera? ¿Oye? ¿Eres que estoy hablando de esta casa? ¿Oye? ¿Policía? ¿Está loco la persona? ¿Me voy a poner de la casa? ¿Los tienen que salir? ¿Parte aquí? ¿Como? ¿Qué desayunado? ¡Salado perro maldito! ¡No te vayas a la vista! ¡No te vayas a la vista! ¡No te vayas a la vista! ¡Ahí! No se va a tener que llevar, fue asesino. ¡Mira, mira, oye! ¡Oye, ahí nada, grábalo todo! ¡Señores, muéntense! ¡Acabón de irse! ¡Ahí, ahí! ¡Mira ese, muéntense! ¡Ahí! Eso nunca dio sentido. Eso es la primera vez que pasa. ¡Oh, no! ¡No, le dieron duro! ¡Ah, le sacó toda policia, porque no dejaron ir a la chica! ¿No fue que vino? ¡Aチャンネル me fue que vino? ¡Mira cómo sale! ¡Mira! ¡Mira! ¡Montase rápido, mío! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Efectivamente. Wow, prácticamente estaban provocándolos a ver hasta dónde llegan. Dice Yaya Jomarrón. Anarela dice, en Santiago hay zonas donde pasan estas cosas. Yo viví cinco años en Santiago. Sí, la diferencia está en que ahora lo vemos, en que ahora nos enteramos. Pero yo nunca había visto ni había escuchado que habían disparado, que el ejército hubiera disparado contra la gente. Eso yo nunca lo había visto. Esto es la primera vez que yo lo veo en mi vida. Dice Grenis González, ojalá el pueblo despierte, es lo que más quisiera. Nery Román dice, se salen todos los días a la calle, se acaba la dictadura. Así mismo es. Nick Ramírez dice, fomenta el odio. No, yo no fomento el odio. Nosotros no fomentamos el odio. Y el otro día vi una publicación que hablaba, y ahora tengo el video del presunto violador en el hospital, que está fuerte. A los que son sensibles se los advierto que está muy fuerte. Nosotros no tenemos un discurso de odio. Nosotros tenemos un discurso de justicia, de perdón, de prosperidad, de cambio. Pero el perdón no es injusticia. Van a pagar los que torturan, los que persiguen, los que acosan, los que vigilan, los que han hecho daño, los que están haciendo daño. Hoy por hoy van a pagar ante la justicia. O sea, eso no es un discurso de odio. La justicia no es odio. El que la debe la teme. Y el que la debe la paga. El que la hace la paga. Así es como tiene que ser. No puede ser que tú vayas impune por la vida haciendo daño, asesinando, robando, atacando, acosando. Y no te pase nada. No va a ser así. No puede ser así. Tiene que haber justicia transicional. Y todos los esbirros tienen que pagar lo que han hecho y lo que están haciendo. Así que si no quieren pagar, les aconsejo que se monten en una lancha y se vayan. Y ese no es un discurso de odio. La justicia no es odio. Es justicia. Gerenice dice en Santiago empezó la revolución y por ahí va a terminar. No proclamamos odio, pero la dictadura tiene que acabar. Somos un pueblo dentro y fuera. Así mismo es. Clau Mann dice eso es nuevo ahora, pero al final todo queda ahí. Porque si hubiese dado a alguien que cabe recalcar que no lo hicieron porque no quisieron, de igual manera los exoneran porque se estaban defendiendo y todo queda ahí. Bueno, debo decirte que no lo hicieron porque no lo hicieron, no, no lo hicieron de milagro porque cuando tú estás disparando y tú enfrente tienes miles de personas, es un milagro que no le deja a alguien. Vaya, tienes que ser tan malo, tienes tan mala puntería y ellos no dispararon al cielo, dispararon de frente, que se ve clarito en el video. Fan Cruz dice, el odio viene de allá para acá, de toda la vida. William Gómez Abreu dice, al fin ya se ve que el pueblo de Cuba que está despertando. Nelson Dar dice, no sé por qué, ping, no se dan cuenta la gente. Aide Yolanda dice, niña no digas mentiras. Mi amor, te estoy poniendo un video en tu cara y estás diciendo que es mentira, de verdad. Eso es mentira, dice Mayelin. Pero le está respondiendo a María Elena. Oh, no es conmigo. El pueblo está despertando. Saludos, Liu dice Berta Batista. Yohana Ángel dice, el pueblo unido jamás será vencido. Arriba salgan para la calle Libertad. Alfredo Poblet dice, cada día hay más cosas que encienden la chispa en Cuba. En cualquier momento explota. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Y tenemos que tener claro, señores, tenemos que decirle a todos nuestros amigos, a familiares, a toda la gente en Cuba, que la consigna es cambios de sistema. Cuando vea a la gente en la calle, cuando hayan miles, la demanda, lo que hay que pedir, lo que hay que exigir es cambio de sistema. Fuera el PSC, fuera Castro, fuera Canel, cambio de sistema es lo que hay que pedir. Porque ahí ellos, por mucho que cambien, lo que quieran cambiar, que han tenido 60 años para cambiar y no han cambiado nada. Todo lo que cambian es para peor. Dice Milton Ávila, viva Cuba y Venezuela Libre. Vivan, Maite, Rosselló. Ahí es donde tienen que gritar la consigna. El pueblo unido jamás será vencido. Es verdad, ¿no? Y ahí les quedó buenísimo eso porque en efecto es así. Cuando el pueblo dice basta, ellos no pueden avanzar. Tuvieron que retirarse. Tuvieron que retirarse. Miren el video del violador. Advierto del presunto violador porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aunque parece que a este hombre lo vieron y sabían quién era y todo. Pero en el mundo libre es así. Es presunto hasta que se demuestre lo contrario. Lo llevaron al hospital. Después de todas las pedradas que vimos ayer que le dieron, parece que dentro de la nariz le cae algo porque está la doctora sacándole algo de la nariz. No sé qué cosa es. Si es una piedra, si es qué. O un clavo, no sé qué cosa es. Pero el hombre da unos gritos espantosos. Y les advierto una vez más que el video está fuerte. Así que los sensibles apaguen ahora. ¿Ok? Déjame quitar la foto de esta primero. Y aquí tengo el video del hombre. No, 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 no. No saques Nomeo. No me pongan. Ya. Pumame la otra. La cabeza tranquila. La otra. No, la otra vuelta. ah no me voy a ver ah no ah 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 ¡Las! ¿Vas a ser yo? ¡No! ¡Sale! ¡Pasa eso! ¡Oh! ¡Me levantas en la cabeza que acabas de acostar! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Qué santo! ¡No! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Traga! ¡Traga! ¡Baja la mano! ¡Traga! ¡Baja la mano! ¡No sople para nadie! ¡Traga! 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 ¡No sople para nadie! ¿Te prepone para usted? ¡No! ¡No te vas para nada! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No repila para nadie! Bueno me imagino que antes Me imagino que antes del ante la situación del como es un presunto violador y ellos piensan que es él, pues yo me imagino que ni anestesia le pusieron y le metieron ahí con todo y la doctora estaba que lo mismo, o sea dice a Janet Hoffman la doctora seguro lo está haciendo más doloroso es la impresión que yo tengo que a lo mejor no le no le puso anestesia a propósito, aunque bueno, en Cuba no hay anestesia, pero dice que no está tan sensible eso, Janet Hoffman oye, a mí me impresionó eso y más se merece, dice Gretchen, y Janet, ¿cómo estás querida? la dictadura tiene miles de matones en Venezuela, dice René Ramos, imagino que los llevarán para Cuba a reprimir sin miseria y yo pienso que hay venezolanos también en Cuba, que están que están ¿cómo se llama? reprimiendo porque o también los que ellos han llevado a reprimir para Venezuela si los traen de vuelta los propios cubanos esos vienen acostumbrados a matar a quemar ropa ese que sacó la pistola tiene toda la pinta de ser ese tipo de gente porque yo recuerdo que al esposo de Ariadna Mena le hicieron eso en la calle Stalin dice, es cierto eso amiga, yo también vivo ahí cerca y es cierto cerca de dónde eso es poco para lo que hay que hacerle dice Yosman y esa misma barriada al nuevo Vista Alegre hace unos años el pueblo viró una patrulla porque estaban maltratando cuentapropistas ese pueblo de Santiago de Cuba es aguerrido y me alegro mucho que entonces salga a la luz ahora para que dé ejemplo no ejemplo de tirarle piedras a un hombre a un hombre que no se sabe si es o no culpable incluso si lo cogieran en el acto horroroso que hizo él se merece mucho más que eso él se merece que lo peor la pena de muerte pero nosotros no podemos tomar la justicia por nuestras manos eso es muy importante nosotros tenemos que hacer que los tribunales funcionen no como ahora que no funcionan entonces el ejemplo es contra la policía contra el ejército hay que enfrentarlos hay que enfrentarlos y presionarlos hasta que se larguen así es como es eso es una metáfora pequeña que se puede extrapolar a lo que tenemos que hacer con el partido comunista con la cúpula con Raúl Castro con Miguel Díaz Canel tenemos que presionarlos y avanzar aunque nos estén disparando de frente y hacerlos retroceder porque van a retroceder no les quepa la menor duda en Cuba no hay agua ayer vimos la protesta de la gente tras 30 días sin agua no hay agua no hay comida no hay gas no hay jabón señores y quiero decirte una cosa que eso puede tumbar el comunismo en Cuba más fácil que cualquier otra cosa porque no hay jabón y al cubano le gusta estar limpio y perfumado no hay jabón y no hay agua eso puede dar al trate con el comunismo en Cuba tengo tengo un mapa Google Maps Google Maps está ahora sacó los derrumbes que hay en Cuba La Habana se está cayendo caballero y nadie hace nada La Habana se está cayendo completa esto es lo que está sacando Google Maps a raíz de la etiqueta hashtag peligro derrumbe Cuba está saliendo esta este mapa con todo es La Habana entera se está derrumbando La Habana entera se está derrumbando Dios santo de mi vida hay una persona la persona que pone esto dice esto que se lo manden a Silvio Rodríguez pero deja donde lo tengo para ver si lo veo grande lo que dice dice por favor avisar a Silvio Rodríguez que Google Maps ya está actualizando las zonas de derrumbes gracias a la iniciativa hashtag peligro derrumbe Cuba mira cómo está La Habana caballero este muchacho esto es en la en la la parte de atrás del Capitolio el Capitolio el Hotel Inglaterra todo eso está muy lindo y cuando en la cuadra que está detrás mira cómo están los edificios mira cómo están los edificios que son un desastre así está toda Cuba esta foto el muchacho dice que es del 2018 marzo de 2018 pero yo estoy segura que usted pasa por ahí y sigue así en el Vedado que es el pueblo no el municipio más cuidadito que tiene La Habana bueno después de Siboney y Atabey y eso que es donde viven ellos en el Vedado miren esto caballero miren esto se está cayendo La Habana se está cayendo La Habana este es el mapa completo se está cayendo mira esto cuántos hay como 30 edificios en peligro de derrumbe y todos los que se han derrumbado a lo largo de 30 años y Otavoy le estaba diciendo una cosa que a mí me parece que es muy cierta y es que ellos están dejando que los edificios se derrumben para sacar a la gente de ahí y entonces poder construir hoteles como el hotel Paseo del Prado con esa vista preciosa que tiene el Morro de La Habana y que está a apenas cuadras de todos estos lugares que se están cayendo y del edificio del balcón que mató a las tres niñas que les molesta tanto que hablemos de las tres niñas que fallecieron por su culpa por su grandísima culpa y además en una zona que está rodeada de hoteles todos los afueras de Jesús María de ahí para afuera todo es lleno de hoteles de ahí para adentro lleno de derrumbes eso es mira cómo está mira mira este es la continuidad mira este es el voto sí la continuidad socialismo muerte entiende para ellos para ellos para ti el socialismo y para ti la muerte también porque para ellos es capitalismo y comida esto está cerquita de mi casa en La Habana esto está cerquita de mi casa la maravilla se llama este edificio mira cómo está qué maravilla mira cómo está qué maravilla una maravilla tremenda maravilla ya tú sabes esto es lo mejor del mundo yo quería aquí ay aquí me va a salir Susana de febrero esperando por el flechazo de cupido no inviertas energía en causas perdidas el amor te lo da un cuerpazo nuevo y qué mejor que My Cosmetics si hablamos de figuras perfectas el flechazo te lo da la maquinita llama ahora 3052649636 y cántalo para que se te pegue bueno yo quería porque tengo alguien que se oh mira apareció el que le quiere hacer la competencia ahora a las 5 y media el que dicen que estaba listo para tirar ahí dicen ellos en fin el mundito el mundito el loquito porque ustedes me van a decir si ese hombre está en Susano Juicio esa es mi opinión que no está bien en su cabeza porque nadie en Susano Juicio sale con esa mala pinta ese calzoncillo patas largas en fin ay el mundito mi vida estás de madre señores quiero antes de irme agradecerle a cuban cuba great again punto com que está apoyando el programa le mando un saludo además están apoyando proyectos anticastristas cada vez que usted compre una camiseta o cualquier producto en la tienda de ellos está ayudando a la libertad de Cuba está ayudando a otros proyectos como este que hablamos y le llevamos al pueblo la verdad de lo que está sucediendo así que vayan a cubagreateagain punto com y hagan sus compras que con cada compra un porcentaje de eso grande va a la ayuda de muchos proyectos no solo el mío el de Robertico el de varios influencers que estamos en las redes sociales entonces les aconsejo les recomiendo les pido que por favor los apoyen a ellos también que nos están apoyando a nosotros puedes usar el código descuento liu2020 para comprarte tu pullover ay mi gente bella me voy me voy les mando muchos besos déjame quitar el mundo porque me saca el paso me desconcentra el mundito García Marco ¿cómo estás? Julia Montano Yamila Blanca mi amor besitos Fe Caridad René Ramos Yamila Cotelo saludos de Ecuador me dice saludos hola mi amor besitos te amo bueno mi gente bella me tengo que ir les espero mañana por acá ustedes saben que estamos de lunes a viernes a las 2 de la tarde 2 y algo en Facebook y a las 3 y media en YouTube me voy a buscar a Paulito que se me hizo tarde bye libertad 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 y musiquita que nos vamos despierta Cuba despierta Cuba ya suscríbete despierta Cuba despierta Cuba ya oye chico despiértate mira que ya amaneció y mira a todos comparte oye mi hermano infórmate con Liu infórmate ya llegó Liu Santi Esteban la que te mira a los ojos y te dice la verdad ya llegó Liu Santi Esteban la que defiende a lo oprimido y saca a lo escondido a lo prohibido ya llegó Liu Santi Esteban la polémica la energética enemiga de la censura ya llegó Liu Santi Esteban la luchadora trabajadora que no te cuenta cuentos la que denuncia las injusticias y te traen la realidad la que no quiere que pases hambre ni que te caigan a palos la que desea que te emancipes y que tengas libre opinión la que no cree en las coyunturas la que denuncia lo mal hecho esa es ni una que te grita con fuerza despierta oye mi hermano despierta Cuba pa que tu miras Cuba Visión si ahí no hay información despierta Cuba oye un Paco Cuba decide despierta Cuba gama de blanco y Liu al frente informando despierta Cuba Liu la corresponsabilidad de guerra cubana despierta Cuba esas muchachas señores dicen lo que le dan la gana despierta Cuba oye no te meta con esa cubana despierta Cuba que te mete por la cabeza con una palangana despierta Cuba libertad de información Liu Santiago despierta Cuba